En todo país, en toda sociedad hay xenófobos. Odio al extranjero. ¿Por qué es bastante más fácil descargar las culpas o atribuir las culpas de los problemas de una sociedad en quien no es como nosotros, está entre nosotros, pero o no se adapta, o no sigue la norma general, o lo que fuere? ¿Por qué tanto odio a los judíos desde el año 1 hasta la actualidad? ¿Por qué? Porque es fácil. Insisto, volcar el odio contra los judíos. Yo tengo que echar mano de una mitología muy arraigada que está ahí al servicio de quien quiera utilizarla. Hay alguien que escribió, si los judíos no existieran habría que inventarlos, porque son la panacea contra todo mal. Cualquiera que quiera acusar a un grupo de los males del mundo, lo puede volcar contra los judíos. Y la gente ya sabrá si es porque mataron a Cristo, dominan el mundo, son un virus, usan sangre de niños. Los mitos ya están ahí. Entonces, con mencionar lo suficiente. La historia intelectual de Occidente tiene a los judíos entre los principales intelectuales. ¿Cómo se explica la judiofobia? La escuché una vez de un profesor del tema. Que los judíos fueran muy inteligentes o muy tontos no tiene nada que ver con la judiofobia. Es decir, la pregunta que había surgido al respecto fue alguien que se puso de pie en una conferencia a la que yo asistí en el público y dijo los judíos que tanto han dado a la humanidad, ¿cómo puede ser que les ocurriera el holocausto? Y el profesor, con muy buen tino, contestó, escúcheme, si hubieran sido el pueblo de vagos, ignorantes y sucios más grandes del planeta, tampoco se merecieron el holocausto. Es decir, separemos una cosa de la otra. El holocausto no se lo merece nadie. Nadie se merece que surja una maquinaria armada y sádica para matar al último de ellos. Entonces, separando los dos temas, creo que el primero no respondí, el peso de la importancia del estudio entre los judíos. ¿Y cómo explicar la judiofobia? Por una parte está la cuestión histórica y por otra parte está la facilidad del odio. Este es un odio con una mitología muy arraigada, entonces se puede echar mano de él con mayor facilidad que de otros odios. El judiófobo ve a los judíos en bloque y los ve, estén o no estén. Es decir, él está luchando contra los judíos. Encuentra algo malo, inmediatamente encuentra el link judío. Si eso malo lo hizo alguien que no es judío, encontrará que tiene un cuñado, un primo, alguien. En algún momento encuentra el link que le permite decir, sigo combatiendo contra los judíos. Yo tengo entendido que obviamente el odio hacia los judíos antecede mucho tiempo, pero en la actualidad existe el tema del conflicto de la Franja de Gaza, árabe. Y se ve mucho en Twitter, como el presidente Netanyahu, que habla, repudia constantemente, que dice que todos los palestinos son básicamente terroristas. Y así, ¿nombreras? Sebastián. Sebastián, ¿vamos a hacer esto? Te lanzo un desafío. Si tú encuentras, tú dices que todo el tiempo dice eso. Lo dijo en la 1. Si tú encuentras una sola vez, en la ONU o en la ducha, una sola vez, en que el primer ministro de Israel dijo que todos los palestinos son terroristas, yo le dono, anota Odile, le dono 100 mil dólares a la casa grande. O sea, lo dijo. Así que vas a tener, por eso, vas a tener, pero espera, Sebastián, mira el desafío que te estoy haciendo, debo estar bastante seguro del tema. Yo te propongo esto. Odile te va a obligar a que lo busques y rebusques una vez y otra vez. Jamás, de lo jamás, estas son las frases típicas que la mitología judiofóbica crea acerca de que los israelíes matan y sangrientos y lo que fuera. Todo esto es un mito. ¡Gracias! ¡Gracias! Feliz Día de la Independencia de Israel para todos mis compatriotas israelíes y los amigos, tantos amigos de Israel en el Ecuador. El éxito de un país que es 10 veces más pequeño que Ecuador, que ha cumplido con el sueño racional de cuantos lo imaginaron, que ha redimido refugiados, cientos de miles, disecado pantanos, que ha llevado la agricultura y la medicina a niveles insospechados, que ha lanzado satélites al espacio y creado universidades para el pueblo del libro y yeshivot y el kibbutz y carreteras y centros de ajedrez. De ese éxito, de ese país, venimos a celebrar hoy un aniversario más. Que viva la paz, viva la justicia, que viva la igualdad, que viva la libertad, viva el Ecuador y viva Israel. ¡Salud! Shalom, Chag Sameach, Felices Fiestas y Bienvenidos a esta maravillosa recepción que marca el 16º octavo aniversario de la independencia del estatus de Israel. Alkolele, Alkolele, Shmurnary, Eligarto Alka Kazmáfia, Alka Omneth, Alka Amar veka Macador Al nata volnatua, altisca e matika Has ibeñi basura, e kalet hato va Mera svesh ilan barua, mera hodna ser koha Mishalot libi bachoshe, nirshamot achsa